Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine a escuchar ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja en la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno, que te da consejos buenos A quien no mires a quien, dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo nunca se te acercará En cambio todo lo bueno, contigo siempre estará ¡Oyelo! El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos Me dijo, me dijo que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos Que siguen cantando cositas lindas y bonitas para ustedes Que son mis queridos amigos El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Como un elefante, maelo no dejes que te tumben, te plante El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos El nazareno me dijo, el nazareno me dijo El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos ¡Oyelo bien! Oye bien mi amigo, oye El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos Con un zorolo, con un lamerito y puñón Voy pa'lante, 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 pa'lante El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos El nazareno me dijo, que negrito lindo de Portobelo El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos Que vive el trito negro de Portobelo Oye bien mi amigo, oye bien El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos En la iglesia de San Felipe de Portobelo En la iglesia de San Felipe de Portobelo Este negrito que cargamos con celo El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos 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 De la iglesia de San Felipe de Portobelo El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos